Contemplando la mejor barquita de todas mis playitas, sentado en mi piedra Y poniendo las olas como excusas, buscando la musa que mismo trajiera Y se me va a quemar tanto los cangrejos, para no perder la brinda Vuelvo a darle rumbo al vasoble, vuelvo a alejar de mi boquilla Y se me va a quemar tanto los cangrejos, para no perder la brinda Y se me va a quemar tanto los cangrejos, para no perder la brinda El corazón, una caballita me dio, y la mojarrita avisó Que no se me olvidé entre yo y otro año más Que vuelvo a mi sitio especial Buscando para mi inspiración En mi tierra chiquita contemplando mi partida Muero, 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 muero Vuelvo a mi corazón